Muy buen día a todas y a todos Estamos ya en el mes de febrero, terminamos nuestro primer mes y he de reconocer a cada uno de ustedes por el excelente desempeño que tuvimos logramos cumplir nuestros propósitos productivos así que muy buena noticia, es una buena forma de partir nuestro año 2022 y más importante aún, sin ningún accidente con tiempo perdido sin ninguna lesión incapacitante y sin ningún tema medioambiental que afecte a nuestro entorno y a las comunidades por lo tanto, les doy las gracias a cada uno de ustedes y los invito a seguir en la senda de cumplir nuestros compromisos de tener esa mística de asegurar que las cosas que decimos sucedan y bueno, de eso se trata nuestro negocio, de producir, de generar riqueza para las personas que menos tienen pero para poder darle sustento y una mirada de más largo plazo que lo que requiere la división andina es fundamental que en primer lugar las personas sientan que están en el mejor lugar para trabajar ¿Y qué significa eso? Que tengamos aspiraciones claras, que tengamos una visión común y que nos entendamos entre todos y que todos realmente nos sintamos que somos parte del equipo que va a transformar la visión de la división Durante el año 2021 tuvimos la encuesta del ITC que nos indica, nos da buenas luces de nuestra salud organizacional de cómo nos sentimos, cómo estamos y bueno, los resultados son malos podemos echarle la culpa a muchos factores como por ejemplo la huelga pero creo que eso dista y es esconder la cabeza en problemas que son mucho más grandes y que tenemos que necesariamente enfrentar En primer lugar, y estoy muy de acuerdo con ustedes esta división carece de una estrategia de más largo plazo de más largo aliento y la estamos trabajando vamos a empezar a discutirla durante el mes de marzo, abril con mucha intensidad y que va a ser nuestra guía, nuestra brújula que nos va a definir los caminos para los próximos años Lo que sí les puedo adelantar es que vamos a tener tres hitos importantes dentro de la planificación donde el primero, desde el 22 al 25 es cumplir nuestros compromisos recuperar nuestros activos y recuperar una cultura y una mística que nos permita estar en una posición de sentirnos cómodos sentirnos valorados y sentirnos motivados a ser mejores Luego vamos a tener un segundo tramo de la planificación donde va a ser sostener este incremento productivo y mejorar nuestros modelos operativos que nos permitan ir siendo un poquito más eficientes pero ya cumpliendo las 90.000 toneladas Para luego, en un tercer hito o una tercera guía importante en el tiempo es pensar en el largo plazo El foco de atención para el 2022 va a ser cumplir nuestros compromisos pero más importante aún son ustedes son el equipo es cómo nosotros vamos a asegurar que a partir de mejorar nuestras confianzas mejorar nuestro reconocimiento y escucharnos más entendernos más y potenciarnos a partir de ahí desde nosotros una mejor división va a ser el foco del año 2022 y espero que cada uno participe activamente en esto en recuperar la mística en recuperar la posición competitiva de la división y bueno, y al fin y al cabo hacer de Andina la mejor división de esta corporación un abrazo a todos y cada uno de ustedes ¡Gracias!